Música Pa' los ganses, ya los maleantes, ya los dementes, ya no pasantes, ya delincuentes que estén presentes, ya esto es pa' la gente que los tira para el cielo Yo ando, bajando, hasta el bicho llegando con mi color buscando Buscándolo, buscala, 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 seguimos Buscándolo, buscala, 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 seguimos Buscándolo, buscala, 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 buscala Buscando lo que tú me debes, shake, shake, bam, bam, wanna be yo, bebé Lo hacemos diferente si dice que no bebe Balamos hasta tengo, lo hacemos very plebe Brinca aquí, brinca allá, mano aquí, mano acá Me que pon, me que clap, me que yo, me que las El fiodón va a fallar, no bobón, va a fallar No so des, va a fallar Dale cosa buena, bate, bate la mercena Tu cintura, bate, movi de candela Dale cosa buena, ven y sigue la cadena No le falla, terremoto, dale pila Pon mi máquina, de la manera que tú lo asesinas No le paren a de lo que opinan Es que es puro party, dispara y maquestina A los que lo dejen en las redes, que nos va pa' la piscina Screamy, yo, de un parqueado Ese cuerpo, sabrosura, ven, enciéndelo Raise it, go, bring it down some more Porque baby, make your face, dale, enciéndelo Pa' lo que hace ya, lo maliante, ya lo demente Ya no pasante, ya el delincuente que esté presente Ya, pa' la gente que lo tiene pasando Pero ando, bajando, acá el peso, llegando No ando, bajando Buscando Listo para la batalla Estamos aquí presentando Lo que es Una cosa Para este planeta GTA, GTA Ha, 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 ha Pa' los gangsters, ya los maleantes Ya los demente, ya no pasante Ya delincuente que esté presente Ya, esto es pa' la gente que lo tira para el cielo Yo ando, bajando Acá el peso, llegando Compromiso No ando Buscando Buscando Buscándolo Buscala, buscala, buscala Buscándolo Buscala, buscala, buscala Seguimos Buscándolo Buscala, buscala, buscala Boy it's getting hot, I get it, wet it, awa He can get it, she can get it, we can get it, ah-ha Taca pies en las paredes cuando viene papá Only lady say we're ready with a steady chop Boy it's getting hot, I get it, wet it, awa He can get it, she can get it, we can get it, ah-ha Taca pies en las paredes cuando viene papá Only lady say we're ready with a steady chop Stop, usted no va para allá Hasta que no lo mueva no me diga usted maná Me toca en la caja, cheque ya venía para allá La base ya tan llena, dale ra-ta-ta-ta-ta Ready to dance, we'll be up all night Dándole chance a lo nuevo normal Me feelin' hands up a la puma, it's all my Boy high, high Creamy me yo, ven parquealo Ese cuerpo sabrosura, ven, enciéndelo Raise it, go, bring it down some more Porque baby make your face, dale, enciéndelo Pa' lo que hace ya, lo maliante, ya lo de frente, ya no pasante Ya el delincuente que esté presente, ya Tengo pa' la gente que lo tiene, pa' lleno No ando, bajando, ate el peso, llenando Compromiso, no ando, buscando Buscándolo, búscala, búscala, búscala. Buscándolo, búscala, búscala, búscala. Seguimos. Buscándolo, búscala, búscala, búscala. Seguimos. Buscándolo, búscala, búscala, búscala.